¿Necesitas al Ester? No esta En el mundo normal boludo La bronca terrible Bien, ¿como carajo pierdo la policia? Dale chabon, te esta yendo el rey viejos Es aca boludo, da la vuelta Si Da la vuelta boludo No estoy viendo amigo Hola Ah Che, no hay para pasar aca Dale mano, dejasete el pelotudo Amigo, me aparece un helicóptero a donde me quiero subir Chabon, que bronca Ahí estoy eh, pará Muchos Muchos Salen En el culito El día Del payaso Los pañitos también se encuentran en el internet Por ejemplo El payaso libro Y el El pui Se supone Se esta viendo el video de Juliana A ver si Da Mira el estado de Juliana Pero da pena ese video En serio Pero, ¿vos los miras? No No, pero Quería que te agarra el peo Te estaba esperando Ah, pues yo literalmente abro pero ni los miro Si, si, pasa de una Como para que no me aparezca el circulito Que no mire ninguno Pero No Te ha tocado a palos mi auto Espera que tu equipo llegue Que gordo Bueno No, 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 no 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 Misión fallida ponía, viste, te imaginas Sacale clip Sacale clip Sacale clip Me voy a poner con una sonrisa Ahí le saco, ahí le saco Le voy a poner de título Chau Villagra Se da un baño 55.000 eh, me subieron 5.000 Bien Bien, eh Menos mal eh Menos mal Menos mal Villagra No, boludo Me fui a la mierda No, boludo Pensé que había algo más Que un vacío Nada más Chau Villagra Ay, que hijo de puta, boludo Yo también le voy a salir